Hola, mi nombre es Gerard Aventura. ¿Ya conoces Tecuaque? Es un sitio arqueológico mesoamericano ubicado en Calpulalpantlaxcala. ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, ya estamos llegando aquí a Tecuaque, una zona arqueológica que está aquí en Calpulalpant. ¿Ya nos registraste, Rey? Ya, listo. Si se pueden dar cuenta, esas piedras son como las del mar, que tienen como... ¿cómo se dice? Forosidades. Forosidades. Mira, aquí hay un túnel. ¿Se imaginan qué habrá adentro? ¡Ah, chingas! ¿Sí lo podemos quitar? Bueno, nos vamos a meter. Ahorita venimos. Ustedes dicen si nos metemos o qué onda. ¿Quién sabe qué hay adentro? Pero bueno, hay que cerrar. Si no se vaya a caer un chamaco. Estamos aquí, en la... podría decirse, en la plaza principal. Ahí está la pirámide más grande. Está subiendo la pirámide más grande. ¿Pueden ver? Se ve todo. Está en poca madre la vista. Está en poca madre la vista. Pues aquí hay un gringo, creo. Vamos a hacer zoom para ver si es gringo. Creo que sí. Sí, de este lado. Se ve todo bien, ¿verdad? La verdad, es un lugar muy bonito para pasarla con tu familia, tranquilo. Está increíble. Se ve que acaban de llegar un par de turistas, una familia, yo creo. Bueno, me acaban de regañar porque me senté en esta parte de allá. Esta parte. Y aquí, cuando vengan, ustedes, está prohibido. No se deben de sentar, ¿eh? Porque si no, el señor que está en este año, va a regañar. Entonces, no hagan lo que yo hice, ¿eh? La verdad, qué pena, ¿eh? Porque siempre que debemos estar aquí, tenemos que cuidar mucho. Respetar. Respetar. De verdad, amigos, la vista aquí es increíble. Puedes ver todo Tecuaque desde la pirámide más grande. Esta pirámide está dedicada al dios del viento, Ejecal. Está increíble, ¿no, amigos? Tecuaque también cuenta con un museo donde puedes ver todas sus reliquias e historia. Y lo mejor de todo es completamente gratis. Y lo mejor de todo es completamente gratis. Yo me la pasé muy bien. De verdad, vi cosas increíbles. Y se los recomiendo, ¿eh? Todo es completamente gratis, amigos. Bueno, amigos, esto fue todo. Ya nos vamos. Y esto fue Tecuaque. Está increíble. Bueno, ya nos vamos, amigos Rey y yo. Y la verdad, muy recomendado. Está, de hecho, si pueden ver, está al paso de la carretera. A ver, le voy a poner un acercamiento. Ahí se ven los trailers. Y este... Entonces, si van pasando, calpula el pan. Luego, luego, ahí está. Estacionan su carro. Y de lujo. Aquí puedes entrar. Es completamente gratis. Y adelantito, 400 metros. Igual está el museo. Igual es 100% gratis, ¿eh? Es para pasarla con tu familia. Y la verdad, está increíble. Se los recomiendo, ¿eh? Deben de venir en familia, con la novia, con los amigos. Está cool. Si quieres ver más videos como estos, suscríbete a mi canal, Gerard Aventura.